Y en este capítulo vimos que Jimena está dispuesta a luchar por la vida de su hijo, pues ella busca ayuda. También veremos que Raimundo se preocupa mucho al darse cuenta que las autoridades empezaron a investigarlo, pues teme que se den cuenta que él fue quien acabó con la vida de Begoña. Las autoridades le dejan claro a Raimundo que necesitan sus muestras para aclarar todo lo sucedido, y Jimena se marchó y no piensa regresar, pues todos sus amigos se sienten muy tristes al recibir esta noticia, pues deseaban que Jimena los acompañara en su matrimonio. También veremos que Salvador y José María se sienten muy mal, pues las autoridades les informan que ya encontraron a Begoña, que unos trabajadores vieron su cuerpo abandonado sin vida y que inmediatamente les avisaron. Salvador no puede creer que esto le haya pasado a su madre y se siente devastado. José María trata de animar a su hijo. También veremos que Salvador y Abel no saben qué hacer para tener nuevamente a Jimena, pues sienten que la están perdiendo y están dispuestos a luchar por ella. Pues el padre les dejó claro que por el momento Jimena no piensa regresar, que primero necesita solucionar muchas cosas en su vida. Y Jazmín sostiene una conversación con Eduardo, donde Eduardo muy molesto le reclama, donde le dice que por qué no le contó lo que estaba sucediendo con el malvado de Hugo, que él ya lo sabe todo, que cómo permitió que él llegara tan lejos y le hiciera sufrir tanto con sus amenazas. También veremos que el padre se lleva a tremenda sorpresa, pues el malvado de Hugo llega para acabar con él. Hasta pronto y no olvides suscribirte, te dar la campanita, abrazos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!